Lo tenemos a Carlos Zadira, es el ministro de Hacienda de Jujuy, gobernador electo. Gobernador electo, qué placer escucharlo, estamos aquí en la trinchera. ¿Cómo va? Buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, gracias. El gusto es mío. Y bueno, gracias por esa palabra tan linda para nuestra provincia. Es hermosa. ¿Qué le voy a decir, gobernador, algo que usted no sabe? Es hermosa. Cuando voy a Jujuy me quedo ahí tirando los cerros. Y digo, ¿qué pasa? No significa que no sea problema. Usted sabe de los problemas. Hay problemas como en todos lados, porque somos un país con problemas. Pero tiene la posibilidad esa de escaparse un ratito a los cerros y vivir la paz y la hermosura de su gente. Usted lo sabe bien. Qué hermosa gente tiene ahí en esa provincia. Jujuy tiene esa posibilidad, aparte como es una provincia bastante chica. Tiene el centro de la ciudad en 20 minutos, en media hora, está en otro mundo, está en medio de ustedes. La verdad que eso es único, impagable. La verdad que sí, pasa eso. Por supuesto, no escapa, en menor medida, por supuesto, pero no escapa la realidad que tiene que ver con la crisis. Yo recién, no sé si me llegó a escuchar algo, estoy bastante enojado con la inseguridad que vivimos. Bueno, es terrible realmente, ¿no? No sé qué opinión le merece lo del policía que ante un robo termina matando a un delincuente. Cuando ve todos estos hechos, ¿a usted qué le pasa por la cabeza, Sadio? Bueno, no escuché la nota a la que te referí, pero en realidad creo que hoy estamos en una situación tremenda de inseguridad. Por supuesto que yo diría, gracias a Dios y gracias a lo que creo que también hace cada uno de los gobiernos en su lugar. Bueno, obviamente hay ciudades y hay lugares mucho más comprometidos, ¿no? Bueno, como las cosas que pasan por ahí en Buenos Aires. Sí, sí, claro. Sin duda. Gracias a Dios en Jucuy todavía creo que hay una situación, no digo que no haya hechos de inseguridad, pero bueno, estamos bastante lejos de eso. De todas maneras, situaciones que son repetitivas y además el gran problema que tenemos, creo que en general lo dicen todos, tiene que ver con esto de que hay, no sé, hay hechos delictivos de distinta naturaleza y el gran problema es que, digamos, los delincuentes entran por una puerta y salen por las botas. Después son residentes y la verdad que eso es un problema recurrente de Argentina. Pero bueno, creo que también la cuestión tiene que ver con la inseguridad, pero tiene que ver también con la situación económica, tiene que ver con la situación de la educación. Yo creo que es un combo, ¿no? Una cosa, digamos, muy importante que tiene que ver con un deterioro que como sociedad venimos sufriendo desde hace tantos años y no para. Me parece que eso, no hay un problema multicausable y tiene que ver en general con el deterioro que venimos sufriendo como sociedad. Carlos, mi compañero Raúl Vázquez le quiere hacer varias preguntas, pero antes de pasar a las preguntas de Raúl, quería preguntarle cuál es su desafío. Usted va a encarar un gobierno de continuidad, ¿no? Bueno, evidentemente ya hay una ruta marcada por Morales y un crecimiento claro en la provincia de Cucuy y algún ordenamiento porque sin lugar a dudas ustedes tomaron una provincia, no quiero exagerar, usted me dirá si exagero a ese nivel, pero prácticamente estaba tomada por Milagro Rosal y su gente y estaba convirtiendo a la provincia en un caos, ¿no? No, no exagerar, no exagerar, en realidad nosotros acá lo vivimos y es como acá teníamos un gobierno paralelo, ¿no? Teníamos otro gobierno, un gobierno paralelo y no exagerar, además una provincia con muchos problemas, digamos, de pelea entre jujeños, de encuentro entre jujeños, mucho corte de bruta, mucha goma quemada, mucho palo, mucha ciudad sitiada, puentes cortados, situación financiera deficitaria histórica, situación de desequilibrio muy importante, la verdad que tomamos una provincia muy, muy difícil y la verdad que la transformamos, la convertimos, empezando a poner orden, orden en las calles, orden en los números, equilibrar las finanzas, emparentar, rendir cuentas, y, bueno, y transformar esta violencia que vivíamos en paz, como base, ¿no? Esta paz y este orden como base para comenzar esta gran transformación que estamos haciendo en la provincia. Bueno, como vos decís bien, es un trabajo que venimos haciendo hace ya más de siete años, transformando la provincia, cambiando nuestra matiz productiva y, bueno, obviamente, digamos, potenciando todo lo que tiene Cucuy, ¿no? Y además también abrazando, tiene que ver con la agenda del mundo, con la agenda que hoy tiene el mundo, que tiene que ver con el cambio climático, con la lucha contra el cambio climático, con la generación de energías limpias, con nuestra planta solar de Cauchari, que como desafío que tengo ahora, vamos a aumentar, incrementarla de 300 megas, que hoy despacha a 200 megas más, o sea, llegar a 500 megas, seguir generando energía limpia, transformando nuestros pueblos alejados que tenían energía en base a generadores que quemaban fuelo, el gasoil, y, bueno, con el ruido infernal, transformándolo en pueblos solares, con parques más chicos, pero parques solares que son específicos para cada una de nuestras ciudades, trabajando mucho cuando quede el cuidado de todo lo que es el medio ambiente, con un plan único en el país que tiene que ver con que la provincia hoy se encarga, exclusivamente junto al municipio, de todo lo que es la basura, con el tratamiento, cerrando todos los basurales a cielo abierto, haciendo tratamiento a la basura como corresponde. La verdad que en ese sentido estamos trabajando muchísimo, es una de las cuestiones que vamos a seguir trabajando, voy a seguir trabajando, es un gran desafío que tenemos. Bueno, y obviamente también un gran desafío que tiene que ver con lo productivo, con la producción y con el turismo. Con la producción, no soy un esquema, un plan que lo estamos ahora ya reglamentando, que le llamamos Jujuy Pobre Productivo, con la idea de que empresas, empresarios, inversionistas, lleguen a Jujuy, y con el incentivo de que para instalar, si primero tienen la eximisión del 100% de nuestros impuestos provinciales, tienen devolución de parte de las contribuciones patronales que corresponde pagar, parte de la devolución de parte del impuesto a la garancia que tiene que pagar la nación, como una manera de incentivarnos para que se instale en Jujuy, porque necesitamos más producción, pero sobre todo más trabajo, no necesitan puestos de trabajo. Hemos hecho un gran desafío al turismo y a la minería sustentable, que hoy han generado muchísimos puestos de trabajo, pero bueno, falta más, faltan más puestos de trabajo y necesitamos más empresas, más inversiones para que se instalen y generan, así que ahí creo que tenemos un gran desafío. Carlos Zadir, ¿cómo le va? Rol Bájel, saluda a Gobernador Electo, ¿cómo anda? Muy bien. Gracias. Muy buen día. Usted sabe que, bueno, está claro que usted llegó como candidato, creo que se llama Cambia Jujuy, en frente a Cambia Jujuy, que es la coalición de la UCR con figuras prominentes de la UCR y el PRO, pero sin duda usted en la provincia es reconocido como un hombre de Morales, un hombre muy cercano a Morales. Y lo quiero meter en la cuestión que tiene que ver justamente con lo nacional, porque mientras en Buenos Aires y en todo el país está hablando, por lo menos del lado de la oposición, entre esta suerte de lucha interna, paso entre Patricia Gourles y Horacio Rodríguez Larreta, parece quedar medio en costado la figura de Morales. Me gustaría ver o preguntarle cuál es su postura en este sentido, siendo un hombre de Morales y al mismo tiempo usted contó con el apoyo de Larreta. Sí, bueno, sí, bueno, Horacio estuvo acá, ¿no?, cuando fue el día de la elección, estuvo acá, nos acompañó, también Martín Lustó y otras figuras, bueno, Maxi Ferraro y otras figuras de nuestro partido, ¿no?, de José Herre. Pero, bueno, yo creo que está claro que, ya lo anticipó y lo dice todo el tiempo Gerardo, él va como candidato a presidente por nuestro espacio y parece que esa es una postura, inclusive acá en Jujuy se lo preguntó, se lo preguntaron, ¿no?, algunos periodistas estando tanto Rodríguez Larreta como él ahí a la par y cada uno, bueno, tiene su aspiración a ser presidente y parece que además está muy bien con todo derecho para, bueno, intentar esto, ¿no?, el camino de ir por la presidencia. Así que hoy está en ese camino y, bueno, también lo está en Bull y también lo está Larreta, pero también está Gerardo Morales como puede haber otros que seguramente los hay. Así que en ese sentido tiene una postura muy firme de querer, digamos, postularse y además nosotros estamos muy convencidos de que es un líder que tiene mucho coraje, que tiene mucha propuesta, que conoce los temas, conoce a Argentina y me parece que a Argentina le vendría muy bien tener un presidente como Gerardo Morales. Así que estamos muy convencidos de esta pelea que viene dándonos. Zadir, usted es un hombre de la política pero también es un economista, es un hombre que sabe de números uno ve la Argentina de hoy y entiende que si no estuviera gobernando el peronismo esto sería un caos en las calles, ¿no? Como dice siempre Luis Juez, los dueños de las molotovs y las piedras son siempre los mismos porque realmente un 50% de pobreza, una inflación galopante, los jubilados ganando lo que ganan, falta de trabajo. Por supuesto, sea Morales, sea Patricia, sea quien sea de la oposición. No es fácil lo que viene. Zadir, evidentemente se vienen épocas complicadas. El gradualismo ya no funcionó. Esto se lo vengo preguntando a todas las personalidades de la política de estos tiempos de parte de la oposición. ¿Cómo vislumbra el futuro? Porque usted sabe perfectamente, no es ingenuo, sabe que le van a pudrir la calle en Jujuy y en todo el lado, en todo en la Argentina. ¿Cómo se enfrenta esa situación? Bueno, a nosotros ya nos pasó eso, ¿no? Jujuy lo vivió. Jujuy vivió por años, por muchos años esta situación y también quiero recordar que cuando asumió Gerardo Morales en diciembre del 2015, la plaza, nuestra plaza central, la plaza del Grano, estuvo tomada por prácticamente 50 días. O sea, apenas asumió Gerardo Morales tuvimos un acampo en toda la plaza y toda la zona que circunda la plaza por más de 50 días. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se trabaja con las leyes? Creo que hay que hay que dictar las leyes que correspondan para poder regular esto, para poder, está bien, hay derecho a la protesta, pero creo que tiene que ser ordenada, creo que hay que administrar esto, lo que intentamos y logramos hacer porque en realidad se desocupó la plaza, empezamos a gobernar, por supuesto, sin muchos problemas, más de 50 días en la plaza tomada apenas asumió Gerardo Morales hasta prácticamente hasta finales, hasta mediados, finales de enero del 2016 tuvimos la plaza tomada y bueno, trabajamos con la ley, trabajamos con nuestros contravencionales, me parece que esa es la situación, obviamente también, como siempre, intentando hablar y hablar, pero bueno, hasta el punto en que bueno, no hay, si el diálogo funciona bien y obviamente durante todo ese tiempo aplicando la legislación que corresponde para saber que hay derecho, que hay derecho a la protesta, que hay derecho a la queja, pero está en los derechos de todo lo otro vecino, de circular, de andar y de vivir tranquilamente y hacer lo que hace en la ciudad, así que en ese sentido creo que privilegiamos esto, hay que privilegiar a aquellos que tienen que, aquellos que no están con la protesta, hay que defender el derecho de los que no protestan y para eso está la legislación y para eso están los contravencionales, están las justicias, así que en ese sentido lo hicimos y creo que se puede hacer, lo hicimos acá en Jujuy que teníamos una situación muy brava, creo que en aquel tiempo todo el país miraba la situación brava que vivíamos en Jujuy, inclusive tuvimos intentos hasta de prender fuego en la casa de gobierno que hoy todavía hay imágenes de ese momento que ha sido tremendo, una cosa más tremenda que esa, pero bueno, trabajando con manos firmes y aplicando la legislación como corresponde, así que en eso salimos, yo creo que Argentina tiene que hacer lo mismo, yo creo que se puede hacer y en eso estamos muy seguros de que Gerardo Morales así como lo dice acá en Jujuy lo puede hacer en Argentina, en el país. Gobernador, electo, muchísimas gracias, queremos ser respetuosos con usted y su equipo de comunicación, sabemos que tiene una manera complicadísima, así que tan solo eran algunas preguntas porque tenemos un millón para hacerles, pero bueno, ya en algún momento, si Dios quiere, más adelante la seguimos, ¿le parece? con mucho gusto y muchas gracias por la comunicación y muy buenos días. Abrazo grande, Zadir. Ahí lo teníamos entonces al gobernador electo de la provincia de Jujuy, Carlos Zadir, haciendo un planteo de bueno, cuál es la situación, pero viste Raúl, siempre sobre lo mismo, ¿no? Sí, sí. No es fácil, no es un lecho de rosas lo que viene. No, tal cual, tal cual. Venga quien venga, va a tener una tarea muy, muy, muy difícil y una tarea larga, no solo difícil, sino también larga y compleja, pero bueno, veremos, mi amigo, veremos.